Nadie puede saber dónde estoy. Yo no he aceptado pago alguno por este testimonio. Imagina que tienes 27 años, tu carrera está despegando y la vida te da la oportunidad de cumplir tus sueños más ambiciosos. Alguna vez fui periodista. Imagina que estás en la cuerda floja monetaria y emocionalmente y por fin conoces a un hombre que te sorprende. Es un enorme, enorme recibir a nuestro señor gobernador. Y llego yo, y la gente me elige. Emilio me miraba con amor. Tú dejarías ir la oportunidad de ser primera dama de México. Sonoro presenta Muerte Súbita. Con Emilio gobernando tampoco lo veía tanto como antes. Amigos, acá les presento a Damián. ¿Estarás en tu oficina en un rato? Bésame. Una historia sobre el crimen pasional que precipitó la caída del futuro presidente de México. ¿Quieres que nos descubran? ¡Me traicionaste! Tenés que divorciarte. ¿Estás idiota o qué te pasa? Te vas a meter con el presidente de México. Eres un maestro de ping-pong. ¿Ese es tu carro? Contesta, pendejo. Muerte Súbita. Intriga, corrupción y un amor imposible. Tú eres un sobreviviente, igual que yo. Tal vez ese es el único rasgo común de un buen periodista que me queda. Busca Muerte Súbita en cualquier plataforma de escucha.